Muy pero muy buenos días, bienvenidos, viernes, viernes de prosperidad con la protección del príncipe de las milicias celestiales, el amado arcángel Miguel, la invitación para que hagamos oración al arcángel de la provisión, el arcángel Uriel, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, 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 comenzamos, cerramos los ojitos, juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así, en el amor del padre, en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo, amado padre celestial, en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel Uriel llegar a nuestras vidas a traernos la provisión que viene de ti, el dinero, la riqueza, la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo. Ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias, amado padre, por estar siempre, siempre a nuestro lado. Así es, así se cumple, amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Invitamos a la Virgencita María, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos nuevamente, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del padre, en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo. Virgencita María, salud de los enfermos, te pedimos que nos brinden la gracia de la salud física, la gracia de la salud mental y la gracia de la salud espiritual. Virgencita María, nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz, a amar a nuestro prójimo, a perdonar siempre. Virgencita María, María, madrecita buena, ilumínanos para sentirnos acompañados por ti, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, al irnos a descansar, escuchar tus dulces palabras de consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu hijito Jesús. Así es, así se cumple, amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacerla sin conmigo, todos los días. Las personas que cumplen años, un día como hoy, 7 de enero, disfrutan de la compañía del ángel de la fecundidad, geliel, color verde, cuarzo la aventurina y el número de suerte para los cumpleaños, el 1353. Que nos llevan muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales. Que pasen un feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones para los super ganadores. Y aquí el informe de lo sucedido el día miércoles, lo que pasó ayer jueves en el siguiente programa. ¿Qué pasó el miércoles? 7506. Cuatro fibras, derechitos, derechitos. Número mágico, entregado por el Hada Médica. El Hada que entrega los números los días jueves. Y sale con el sinuano día. Número mágico, ¿por qué es número mágico? Porque lo entregó el Hado. En el signo de Leo, 7506. El 23 de diciembre, jueves. Y aquí lo habían entregado también un día lunes, el Número Irlandés, 7503. Allí en televisión está Kelly Joana diciendo, número ganador, 7503. Número mágico. Ya sabemos que cuando un número se repite es porque ahí está la señal. La señal de los amados ángeles. Aquí hay una bendición. ¿Qué más pasó el miércoles? El gnomo de las morrocotas, que el gnomo que entrega los números los días martes, entrega este 1041 que sale ganador. Cuatro fibras, derechito, derechito, derechito. Con el pijao, pijao de oro. Cuando lo entrega, ahí está para el signo de libra. 1041. El miércoles, en la madrugada. Richie entrega este 244 para cáncer. Y del mismo día para el mismo día. Sale con la lotería del meta. La llanerita de los colombianos. 244 con Pachita al final. Lo entrega Richie en la mañana. Y sale con la lotería del meta del mismo día para el mismo día. El Hada Mágica también entrega en la madrugada el 839. Y sale a mediodía ganador con el cafeterito de la tarde. Del mismo día para el mismo día 839. Heladita Mágica con el cafeterito tarde. Del magazín de la fortuna divina que entregamos el 23 de diciembre. El número del arcángel Gabriel. Para la lotería del valle. ¿En dónde? En la numerología angelical. ¿En dónde? En el magazín de la fortuna divina. ¿Quién lo tiene? Los tíos a los compañeros. También del magazín. Toñito entrega para el signo de piscis. El gastri. Ahí está. El magazín de la fortuna divina con Toñito que está muy activo entregando números ganadores. El cuadro de pagos urgentes también del magazín. En el ítem de la salud. Falta dinero para los medicamentos. Para la consulta médica. El especialista. Para el tratamiento. Para la terapia. Ahí está. Sorteo del dorado de la tarde. El número en salud. Magazín de la fortuna divina. Magazín entregado el 23 de diciembre. Las tablas de las haditas millonarias también nos entregan bendición. El número de la fantástica día lo entrega la cocinerita en el signo de acuario. Gracias, gracias y gracias a nuestro padre celestial. Las consultas de orientación. Ocho días. Terminan el próximo jueves. 321-458-6694. Y podemos preguntar las predicciones que le depara este año 2022 para cada uno de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Envíar mensaje texto a este número de WhatsApp. 321-458-6694. Las recomendaciones para hoy. Viernes, Viernes de Prosperidad. Fantásticas, Chonticos y Los Sinuanos. De las tablas de las haditas, la cocinerita y el ABB. Del magazín de la fortuna. El cuadro de pagos urgentes. Y el horóscopo de Toñito. Viernes, Viernes del rayo naranja. Rayo de la fortuna, de la prosperidad. Señor Nomo, buenos días. Por favor, nos da autorización para recibir a la hadita del dólar. Los números para República Dominicana. 10, 32, 49, 88 y 95. Para que rompan banca y griten bingo. Que ciudadan millones. Y millones de bendiciones a nuestros hermanitos de República Dominicana. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir a esa hadita del vestido rojo. Que es heladita hermosísima. Bien linda. Con números. Sí, recomendado. Recomendado. Me pone feliz. Aries, 0, 7, 49. Recomendado. Tauro, 3, 1, 0, 6. Géminis, 76, 59. Cáncer, 98, 84. Leo, 38, 09. Virgo, 87, 35. Libra, recomendado. Este número con pachita espiritual. 0, 7, 71 para Libra. Scorpio, 78, 21. Recomendado. Sagitario, mi número, 51, 40. Capricornio, 40, 87. Y cerramos el horóscopo de heladita Fortuna. Que tiene el vestido bien artístico y al tiempo. Con el número de acuario recomendado, 0, 3, 36. Y Pisces, 90, 69. Fortuna. Gracias por venir. Gracias por traernos esta alegría. Necesitamos que salgan cuatro libras rápidas, rápidamente, señorita Hada. Muchas, muchísimas gracias. Sí, ahí está su agüita de frutos rojos. Con mucho gusto. Gracias, hadita hermosa. Con la protección del amado Arcángel Miguel. La invitación para todos los que se consulten con los amados ángeles. Ocho días. Hasta el próximo jueves estaremos en consulta. Tras 21, 458, 66, 94. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir al Nomo de la Secreta. Muchas gracias. Y ya puede bajar por su cabecito. Con pan, sí, señor. Muchas, muchísimas gracias. Señor Nomo, buenos días. Necesitamos que, por favor, sí está su pan. Sí, ahí está esa maleta vacía y se la lleva llena de pan. Y mogollas, como le gusta al señor Nomo banquero. Ya le tenemos mogollas, si quieres llevar. Aria 51, 24. Tauro 20, 31. Géminis 45, 01. Cáncer, este es recomendado, recomendado. 13, 02. Leo con los paticos. 22, 42. Virgo 65, 13. Libra 66, 94. Escorpio 64, 23. Mi signo, mi número 93, 27. Recomendado, este señor Nomo. Capricornio 52, 71. Y quisque el 5, 13 también. 52, 71 para Capricornio. Acuario recomendadísimo. 18, 56. Y cerramos el horóscopo del señor Nomo de la secreta que le gusta el pan para tomar con café. Listo, señor Nomo. Con el número de Pisces, 89, 54. Gracias, señor Nomo. Con la protección del príncipe de las milicias celestiales, el amado Arcángel Miguel. La invitación para todos los ángeles, la información, la luz de los amados ángeles para poder resolver, para poder tomar decisiones, para poder recibir todo aquello que necesitan para que su familia se encuentre en felicidad, en amor, en bienestar, en prosperidad. 321-458-6694, que es el número de WhatsApp, para que soliciten la información de las consultas de orientación con los amados ángeles. La invitación para todos los que deseen los números súper ganadores. Aquí abajito está el botón de suscríbete, le dan clic. Y clic también a la campanita, para que le llegue la notificación de que ya están los números ganadores, de que ya están las oraciones. Este programa lleno de bendición, este programa lleno de oración, hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones. Chao, chao.